El gobierno de Pedro Sánchez y nueve autonómicos se suben el sueldo en 2023. Los presidentes de Galicia, Navarra, La Rioja, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha verán incrementado su salario a diferentes niveles este año 2023. Al igual que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de su gabinete, que también han aplicado una subida del 4% del sueldo durante este año. El sueldo anual de Pedro Sánchez será de 90,010, 20 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros. Asimismo, el salario anual de las tres vicepresidentas del gobierno, Nadia Calviño y Holanda Díaz y Teresa Rivera, se eleva hasta los 84,672 euros anuales frente a los 81,341,16 euros que vienen percibiendo. Se trata de un sueldo mensual de 7,050,06 euros brutos. Ya que tampoco tienen pagas. Una media del 4% siguiendo la estela del gobierno de Sánchez. Otros tres presidentes autonómicos incrementarán un 4% su salario en 2023. De este modo, la presidenta de La Rioja, Concha Andreou, pasará a cobrar un total de 82,750, 6 euros anuales y su homólogo en la Comunidad Valenciana, Simopuch, tendrá un sueldo en 2023 de 77,842,56 euros. Mientras, el gobierno gallego también ha plasmado en sus cuentas públicas para el año que viene un incremento salarial del 4% para Alfonso Rueda y sus consejeros. De este modo, la retribución del titular del gobierno gallego pasa de los 79,651 euros anuales que figuraban en 2022 para su predecesor en el cargo. Alberto Núñez Feijó, a los 82,843 euros al año que recibirá a Alfonso Rueda en 2023. Un 3,5%, como los funcionarios hay cinco presidentes autonómicos que han decidido aplicarse en 2023 la subida del 3,5% acordada para los empleados públicos, tal y como aparece recogido en los presupuestos para este año que ha comenzado este mismo fin de semana. Así, la presidente de Navarra, María Chivite, cobrará 78,597 euros en 2023 y el presidente de Aragón, Javier Lambán, percibirá un sueldo anual de 90,947,64 euros, según la suma de las tres retribuciones que aparecen en su proyecto de presupuestos. En el caso del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, llegará a cobrar un total de 84,892,7 euros en 2023, mientras que su homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, tendrá un salario de unos 86,454 euros este año, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, cobrará 71,667,36 euros. La Junta de Andalucía ha justificado esta subida salarial en que los sueldos ya se congelaron en el año 2021 y 2022. En otro lado está la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que percibirá un 2,5% más del salario en este año, de modo que cobrará 73,311 euros anuales. Presidentes congelados por contra. Asturias, Madrid, Cantabria, Castilla y León, Canarias y Murcia han recogido una congelación salarial de los miembros de sus respectivos gobiernos autonómicos en sus proyectos de presupuestos para el 2023. En el caso de la Comunidad de Madrid lleva ya 12 años consecutivos con el mismo sueldo para la presidencia y sus consejeros. Aunque Isabel Díaz Ayuso es la mandataria autonómica que más retribución anual percibe de estas seis comunidades. Unos 103,090 euros al año. De estas seis comunidades que han decidido congelarse el sueldo. El segundo mandatario que más percibe es el de Canarias, Ángel Víctor Torres, que seguirá ganando el año que viene 76,823 euros. Le sigue de cerca el de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco, que en 2023 mantendrá su salario de 76,355,08 euros anuales y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, con un sueldo anual de 75,670 euros. Mientras, el presidente de Cantabria y el Ángel Revilla, ha decidido este año congelarse el sueldo, por lo que seguirá cobrando un total de 64,606 euros anuales en 2023. En el caso del presidente de Asturias, Adrián Barbón, mantendrá su salario de 69,128,62 euros al año. Urcullu, el que más gana en otra situación distinta se encuentra el presidente de la Generalitat. Pere Aragones. Su gobierno aún no ha presentado el proyecto de presupuestos para el año 2023, ya que aún está en negociaciones por los grupos para poder sacarlos adelante, por lo que no se puede saber todavía si contemplará una subida salarial. En cualquier caso, el presidente catalán mantendrá un salario anual de 130,250,60 euros, mientras que el Lendakari, Iñigur Kuyu, que percibe unos 160,778 euros anuales. Es el que más cobra de todos aunque no especifica en el proyecto de presupuestos para 2023 si habrá un aumento en su retribución.